Barranca Bermeja, distrito biodiverso y sostenible, es una iniciativa de ProBarranca Bermeja en apoyo con Cajazán, con la que buscan unir, visibilizar y promover la sostenibilidad en el distrito. Su lanzamiento será este 4 de agosto en el aula máxima de la UIS Barranca Bermeja. Sabemos que el tema de sostenibilidad es una tendencia, pero más allá de una tendencia ya se está convirtiendo en un factor muy competitivo para que una empresa, una institución, cualquier ente permanezca en el tiempo. Entonces quisimos y de hecho nos dimos cuenta que Barranca Bermeja tiene ese apellido de ser biodiverso y dijimos bueno, ¿por qué no hacer alusión a este apellido? Y segundo, porque encontramos que muchas empresas ya están sintiendo que deben hacerlo por X razones y pues había como un vacío en la ciudad en torno a este tema. Esta iniciativa busca, además de unir, visibilizar y promover la sostenibilidad en el distrito, entregar las herramientas necesarias para que los ciudadanos conozcan y se apropien más del tema. Articularnos en pro de la sostenibilidad y entregar herramientas a las instituciones, a los empresarios, para que inicien este camino. Como les mencionaba ahorita, muchos quieren hacerlo pero no tienen ni idea por dónde empezar, entonces tenemos aliados que les van a ayudar a orientar, a organizar sus planes, incluso ya hay otros que están un poco más avanzados, ya hay empresas acá que tienen estrategias, entonces lo que queremos es que ellos empiecen a medir su huella de carbono, ya ellos están hablando de compensar, entonces queremos enseñarles qué es eso, pero ya hay otros que están supremamente avanzados y que lo que quieren es visibilizar. Uno de los objetivos de esta iniciativa es visibilizar los resultados obtenidos durante el proceso de aprendizaje y de esta forma encaminar a los barranqueños hacia la sostenibilidad. Con esto es entregar herramientas a la ciudad para que cualquier persona, institución, hasta colegios, o sea, quienes de verdad necesiten o quieran dar este paso en sostenibilidad, lo aprovechen y al final de la estrategia pues buscamos tener resultados también para visibilizar, queremos incluso decirle a Santander, decirle al país que Barranca Bermeja es un distrito sostenible y miren, uniéndolo un poquito con lo que hacemos desde la organización, hoy día los inversionistas están llegando a las ciudades en donde se esté manejando mucho este tema, entonces... Si usted está interesado en aprender más acerca de este tema, no se lo puede perder este viernes a partir de las 7.30 de la mañana en el aula máxima de la UIS.